Acudo a esta apertura del curso académico de la Universidad Pública de Navarra, como todos los años, con la ilusión que supone cualquier inicio y, a diferencia de los dos años anteriores, pues esta vez se respira un aire diferente, o por lo menos un aire sin tener que pasar por las mascarillas. Comienza un nuevo curso en el que la principal novedad es que todo vuelve a ser como antes. Espero que el recuerdo de los malos tiempos pasados se quede en eso, en un recuerdo de lo rápido que pueden girar los acontecimientos y provocar un cambio de 180 grados en nuestras vidas. Estando en la universidad podemos hablar de lecciones, de lecciones aprendidas y de las lecciones que hemos aprendido en la pandemia, a pesar del caos del que hablaba Pablo Rodríguez. Y esas lecciones hablan de resistencia, de capacidad de adaptación, de empatía y de fortaleza. Tengámoslo siempre muy presente. La Universidad Pública de Navarra es la cuna de los profesionales cualificados que necesitan nuestras empresas, las empresas navarras, para crecer y para ganar en competitividad. Es la fuente de conocimiento de una investigación reconocida internacionalmente y que permite generar y atraer talento. La financiación acordada entre el Gobierno de Navarra y la Universidad Pública le permite a la universidad avanzar hacia el modelo de universidad que necesita Navarra y que la sitúa entre las mejores del país, porque somos conscientes de que la financiación se traduce en desarrollo económico y social para el conjunto de la comunidad. Creemos en la educación pública de calidad, porque sabemos que la formación es el principal ascensor social, es la verdadera vacuna contra la desigualdad. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.